Saludos mi gente y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube este que les habla es Héctor de Playmaker y si esta es la primera vez que usted nos está visitando pues quiero que sepa que para que este canal siga en crecimiento es bien importante que usted haga tres cositas básicas la primera es que le dé like a este vídeo luego que se suscriba al canal y mire gente que presione la campana y usted se preguntará ¿para qué rayos la campanita? sencillo la campanita lo que hace es que cada vez que nosotros subimos contenido nuevo usted se entera y no tiene que buscarnos o encontrarnos por casualidad en el mar de YouTube en el día de hoy vamos a estar hablando de Major League Baseball y les voy a hablar claro si hay gente apasionada en el mundo de Major League Baseball somos nosotros los latinos y yo les voy a decir esto adelantado a nuestros fanáticos de la República Dominicana para que no se piquen esto no es tirándole la mala a Fernando Tatis Jr. esto es hablándola clara lo que sucedió y a mí me encanta quiero dejar eso claro esto que sucedió entre Tatis Jr. y Trevor Bauer que lo está hablando todo el mundo a mí me encantó pero no se piquen yo sé que Fernando Tatis Jr. está bateando dos cuarenta y seis que tiene siete honrones y nueve RBI y usted lleva roncando semanas de que Fernando Tatis Jr. es el mejor shortstop en todas las grandes ligas no hay ningún problema yo se la doy si usted quiere la pregunta es que con el guante tiene la misma cantidad de errores que RBIs con el bate si usted se siente orgulloso de eso pues allá usted pero yo estoy seguro que él no está contento con que lleva nueve errores en el shortstop sin embargo no vamos a estar hablando de su guante vamos a estar hablando de su bate y es que en el juego del sábado frente a los Dodgers él decidió hacer algo que me llamó la atención mirar al catcher para ver qué lanzamiento venía y es que yo puedo entenderlo durante todo el juego el árbitro de turno de home plate estuvo cantando esa bola afuera la estuvo cantando strike así que miren el video yo no me lo estoy inventando Fernando Tatis Jr. escoge el momento preciso para mirar el catcher tratar de saber qué lanzamiento viene y el resto es historia usted posiblemente que nunca jugó el juego a nivel profesional al igual que yo y somos fanáticos del juego tenemos que entender que cuando esto sucede es por una sencilla razón tratar de tomar ventaja de alguna manera o que usted piensa que Fernando Tatis Jr. lo hizo porque sí porque le dolía el cuello se quería rascar la barbilla no hermano no podemos ser hipócritas con el juego usted es de las mismas personas que cuando vio lo que pasó con los Houston Astros corrió a las redes sociales para clavárselos usted es el mismo que cuando ve algún lanzador que tiene resina en la gorra usted es el primero que coge su celular lo graba del teléfono y lo sube a las redes sociales porque piensa que usted va a romper una noticia y su video se va a hacer viral esa misma hipocresía no la podemos presentar ahora lo que hizo Fernando Tatis Jr. en Major League Baseball no se considera algo aceptable para el juego no me pregunte a mí mire lo que dijo Dave Roberts en conferencia de prensa después del juego y es ahí el problema a Dave Roberts no le gustó pero usted quiere que yo le diga algo a mí no me importa lo que opina Dave Roberts a mí lo que me gusta es que un tema dentro de Major League Baseball lo están hablando en todas las plataformas incluyendo la televisión en temas que tienen que ver con deportes eso no sucede la gente prefiere hablar de college football NBA cualquier otro deporte que no sea Major League Baseball y esta situación entre Trevor Bauer y Fernando Tatis Jr. es mainstream ahora mismo es noticia ¿por qué razón? bueno porque no se quedó solamente en el terreno de juego ellos lo llevaron a las redes sociales y observen el tweet que escribió Trevor Bauer contestándole a un fanático que tomó el video donde se ve a Fernando Tatis Jr. mirando al catcher y él dice si son tantas las ganas que tenías de saber el lanzamiento que venía la próxima vez pregúntame a mí y yo con gusto te digo tú sabes nosotros no tenemos miedo y eso créame a usted le guste o no ese tipo de situaciones en Major League Baseball constantemente no se dan así que cuando sucede la gente en las redes sociales se vuelve loca y con la contestación y la partida que le dio Fernando Tatis Jr. peor aún miren lo que escribió Fernando Tatis Jr. miren la foto el meme miren como Fernando Tatis Jr. hizo un meme cuando tiene un bebé que lo está cargando y la cara es de Trevor Bauer gente hay que darle un standing ovation se fue a otro nivel y el caption de la foto está más a otro nivel todavía tranquilo hijo ustedes saben porque Trevor Bauer quiso decirle a Fernando Tatis Jr. tranquilo yo sé que yo soy tu papá así que no hay problema si tú quieres saber el lanzamiento me pregunta pero Tatis Jr. es el que viene de darle dos honrones así que esto de que tú eres el papá de Tatis Jr. no te lo compra nadie porque todo el mundo sabe que con el bate te ha castigado dos veces así que esa esa situación a mí me encanta dentro del mundo de Major League Baseball porque nos da temas para discutir a todos nosotros que somos fanáticos del béisbol lo que no puedo tolerar es que usted como fanático sea hipócrita y piense que Fernando Tatis Jr. uno no estaba intentando robarse la señal y dos no pudo ver lo que estaba pasando si usted sabe un poquito de Major League Baseball sabe que cuando tú eres un bateador del calibre de Fernando Tatis Jr. si al menos tú sabes que el lanzamiento va a la parte de afuera como bien se enteró Tatis Jr. cuando miró el catcher eso es suficiente para castigar la bola como él lo hizo gente no podemos ser ignorantes tenemos que ser justos eso fue exactamente lo que él hizo que a mí me gustó claro que me gustó no lo que hizo me gustó la reacción del juego a esa situación nos pone a todos a hablar de Major League Baseball hoy en First Take estaban tocando este tema y eso es lo importante de esta situación saca un tema del diamante a las redes sociales a la opinión pública pero usted no puede ser tan descarado de pensar es que él no lo pudo ver desde ese ángulo no se ve nada se nota que tú no sabes de béisbol pero ven acá usted es tonto o qué por favor de esas estupideces usted sabe que si él intentó mirar al catcher con él saber nada más que el lanzamiento era hacia afuera él podía estar listo porque él estaba mirando de la mitad de la del plato hacia afuera eso cualquier persona aunque no haya jugado béisbol se supone que lo sepa y eso es una ventaja para el bateador y gracias a eso tenemos esta situación así que nosotros los fanáticos del béisbol no podemos pensar que eso que sucedió no le dio un poco de ventaja o por lo menos vio algo lo importante gente es lo que está sucediendo hoy todo el mundo está hablando de Major League Baseball y eso es lo importante para todos aquellos que son como nosotros que nos encanta el juego las rivalidades son justas y las comparaciones en el béisbol siempre van a suceder yo entiendo a nuestros hermanos dominicanos yo sé que ustedes sienten que tienen el mejor shortstop en todas las grandes ligas bueno pues no los culpo porque nosotros en Puerto Rico pensamos que también lo tenemos no solamente tenemos uno tenemos tres en Lindor Correa y Baez esa es la realidad así que esto que estamos hablando hoy de Fernando Tati Jr. no es tirándole la mala gente no hay discusión en mis ojos cuando tú eres un pelotero que ya tienes nueve errores en el shortstop tú no estás en la conversación de los mejores shortstop de la grande liga porque shortstop es la posición que tú juegas no lo que haces con el bate que él está o posiblemente pudiera ser uno de los mejores bateadores en el futuro muy probablemente pero si usted con el guante ya lleva nueve errores ¿de qué rayos estamos hablando? así que no se preocupe no se muerda estamos aquí para divertirnos si tienes algún comentario recuerda dejarlo aquí abajo y bien importante no te vayas de este video sin darle like sin suscribirte al canal y presionar la campanita nos chequeamos hasta el próximo video vamos abajo ¡Gracias!